¿Dónde estábamos? Tenemos que hacer recapitulación. El otro día casi nos comen las pirañas 25 veces. Creo que nos comieron 24 solo. No está mal. Son bastante más peligrosas que los leopardos. Jaguares. Jaguares, muertes 1. Pirañas, yo que sé, más de 8. Todo mal. Venga, Lara, que el Valdus... Venga. ¡Ea! ¡Ava, muchacha! ¡Ava! Venga, vamos. Pues eso, que... que tenemos que darnos un poquito de brillo y tenemos que intentar que esta pobre mujer se enfrente a la Trinidad y gane. Sobre todo que gane. Que ahora mismo... Es que si te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo que teníamos que hacer. Que hace dos semanas de esto... y mi cerebro ya... ya estaría. Por aquí no nos van a dejar avanzar. No. Vale, no pasa nada, Lara. Tú no te preocupes. Ah, y es verdad, estamos... Eso es, eso es, eso es. Vale, aquí está esta parte, que habíamos salido de un sitio muy chungo. Aquí está este señor que dice cosas muy raras. Siempre puedo hacerme la Lara en el Valdus... Ajá, ajá. ¿Yona? Estamos abajo. Vale. O sea, que hemos dado la vuelta entera para encontrar otro camino aparte del que ya habíamos usado antes. Vale. Hola. ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando. Yona y su no novia. ¿Qué crees que encontraremos? Guiño, guiño, codazo, codazo, cejas, cejas. Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante. Nos vemos en el otro lado. Permíteme que dude que conozcas otro camino teniendo en cuenta que ni siquiera sabíais que existía este lugar y no sabes hacia dónde va. Pero vale, conoces otro camino. Ok. No te voy a juzgar, es tu tierra, yo que sé. Sí, sí, sí. Menos mal que me he cogido el de las trampas, ¿eh? Si no me lo llevo a coger... Otra vez agua, más pirañas. Pero ¿por qué me odias del juego? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Que ha sido un poco extraño. Lo de este lugar es total y completamente secreto. Nadie ha venido aquí en los últimos 600 años. Pero, ¿eh? Pero, ¿y si sí? ¿Esto se cogía con la F? No me acuerdo si era con la F o con la E. Vamos a coger aire y volvemos a traer para abajo. Vamos allá. Estamos con los huecos estrechos y la gente muerta. Venga. Lo que le gusta a este juego... Que lo pasemos mal, ¿eh? ¿Moriremos aquí? ¡Uy! Corner. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡No, hombre, no! Ah, ¿que no le puedo dar a nada? Ah, sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Y esto ha sido para desorientarse. Y para pasarlo un poco peor. Vale. Ok. Vale. Vale. Bonito sitio. No, no, no es para claustrofóbicos el juego. Pero ni un poquito, ¿eh? Y ojito con las morenas. Sigo prefiriendo a las morenas a las pirañas. Pero... Madre. Venga, va. Aquí salimos ahí a superficie. ¡Ole! Completa la prueba del arañote. Vale. Venga va, chavales. Bubbles. He llegado a una especie de caverna. Hay indicios de que aquí ha habido gente. ¿Jonah? Jonah no está. Jonah se fue. Jonah se escapa de nuestra vida. Vamos allá. Ahí estamos. Vamos allá. Las morenas tienen salvación de fuerza. Las pirañas son palabras de poder muerte. Con menos de cien de vida. Pues mira, ahora soy yo el que no te quita ni una coma. O sea, es que lo de las... Lo de las morenas. Si puedes oírme. O sea, lo de las pirañas. Ojito. Voy a subir arriba del todo. Ay, esta señora ya sabe que esto se llama la prueba de la araña. Por aquí se sube, pero me jugaría... Me jugaría... El riñón de otra persona a que... Ese no es el camino. Ahí quiero probar el otro camino. Lo siento. Luego volvamos al mismo sitio. Ah, ¿quieres que haga ahí... Cosas raras? Pues primero quiero mirar el otro camino. Lo siento. Vale, y este es el otro camino. Pero que hay que venir por aquí si quieres ver lo que hay aquí. Imposible. No puedo llevar más cosas. Eso es lo que pasa cuando no utilizas ni un solo material de los que te vas encontrando. Ok. Vamos allá. Cantan ahí las pistas... Sutiles. ¡Engánchate a la pared de roca! Espera, no. Que hay que balancearse. ¿No? ¿No era así? ¿No? ¿Cómo era esto? O él quiere que suba. No, pero aquí habrá que balancearse, ¿no? Digo yo. El gomio. A ver, si nos matamos no pasa nada, ¿vale? Estamos aprendiendo a intentar columpiarnos. Porque no me está saliendo. ¿Qué digo yo? Que la idea aquí es... Columpiarse. ¿Los laterales de dónde? No, sí. Del joystick. Dice. Ah. Del joystick. No. Es el botón. Botón derecho es. Mantener presión al botón derecho. Venga. Perfecto. Sentí a ti. Trampas. Gachas. Jodido el joystick. Hubiera sido buena, ¿eh? No suelo jugar a videojuegos con mando. Suelo jugar con ratón y teclado siempre. Increíble. La prueba del águila. Estoy en la siguiente prueba, el águila. Creo que está relacionada con el viento. Sigo hacia el oeste. Ahora estoy bajando. Hay un río subterráneo. Vale. De momento bien. Para poder huir es más sencillo con mando. No me acuerdo ni cómo se huía. Hace mucho de todo esto. La ciudad oculta, pero ¿qué más? Cero puntos, pues. Espero. Pues sí, cero puntos, cero puntos. Vale. Vale, por ahí se sube. Pero vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a hacer unas flechas. ¿Sabremos ya lo suficiente para descifrar esto? Parece que sí. El mundo que los rodeaba empezó a desmoronarse y la gente decidió marcharse. El artefacto que les había sido confiado los obligó a viajar hacia el sur, por miedo a que fuera capturado por los enemigos. Tiene lógica. No, tiene que ser para aquí arriba, si no, no subes. Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas. A ver, muy creíble no es. Pero bueno, molar, mola. Ah, no hace falta saltar, guay. Como la comunidad del anillo va al sur para evitarse caer. Sí, 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 obviamente todos sabemos que Lara se va a cargar esto. O sea, es inevitable. O sea, algo que ocurre sistemáticamente. Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera. Debo encontrar dónde se activa la maquinaria. Uf, qué grande va a ser esto. Madre mía. Verás el piñazo que nos vamos a pegar. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo. Le dices, descuélgate por aquí que parece seguro. Y hace, no, voy a hacer el baile de Sambito. Vamos a matarnos. Míralo otra vez. Míralo. Te voy a poner el borde en blanco. Te dicen al principio del juego. Los bordes en blanco son bordes con los que puedes interactuar para proyectarte y hacer saltos y demás. Borde en blanco. Le das a la C. Te matas. Vale. De acuerdo. Debo encontrar dónde se activa la maquinaria. Y sí, es verdad. Efectivamente. Practica desde que era muy pequeñita con eso de romper cosas. Pues así no debe ser lo de bajar. A ver, ¿para qué se puede subir? Se supone que no es eso lo que queremos. Pero bueno, yo qué sé. No, si es que esto es lo que hemos hecho antes. Esto no es. Bueno. Vamos a ver. Ah. Ah. Ese blanco sí. El otro blanco no. Vale. 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 Y esto es para... Más movidas. Vale. Aquí no hay nada. No sé a dónde quieres bajar, también te digo. Vale. No se va a enganchar, ¿verdad? ¡Pah! Sí, el otro me imagino que será para subir. Vale. 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 ¿Qué piedra más oportuna? Mira, ¿qué quieres que nos balanceemos, no? Madre mía. Sí, lo mismo que hemos intentado antes, pero... Esto tiene buena vida. Antes no ha querido. Vale. Ya hemos roto algo, chavales. Impresionante. Bien. Ya hemos roto algo. Bien. Bien. Romper es positivo. En este juego, quiero decir. Bueno. A veces en la vida también. Pero en este juego en concreto romper es positivo. Ahora habrá que saltar ahí delante sin matarnos. Bueno. Esa es vuestra opinión. Pero ha salido bien. Vale. Y ahora habrá que subir ahí. Vale. Bien, 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 bien. No subas, no subas. Que nos damos en la cabeza. Ostras. Esta es... Esta es más tencha. Sube. Bien. Bien. Vale, bien. Hemos conseguido algo. Venga. Vamos a ir. No, 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 no. What the fuck? Ah, vale, que va por tiempo. Ok. Digo, a ver, será verdad, ¿sabes? Vale. Por esto todavía no puedo subir. No, no, no. Vamos allá. Como diría buena gente Scratch, la alucinancia visual del juego es así como brutal, ¿eh? O sea, no podemos meter todo lo que queramos con Lara y con sus M's, pero... Pero ojito con el juego. Vale, por aquí... Palo torcillo. Go, go, Lara Croft. Vale, por ahí seguramente sea cuando ya podamos mover eso. Esto es para subir. Ay, 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 que mal, que mal, que mal, que mal. Pero... Por poco. Uf, que tenso. Debo acceder al pilar central. Que sí, que sí, Lara, que sí, ya. Ya lo sabemos. Tranquilidad en las masas. ¿Qué demonios? Esto no va a servir para absolutamente nada, pero yo le doy. Efectivamente no sirve. Pero... ¿Pero esto qué es? Oh. Oh, cosa que observar. Sí, sí, que tuviera la regeneración de esta mujer, ¿eh? Ay, mira. Qué majos. Hombre, ya sé hablar otra cosa más. Yo te digo, con un nivel de conocimiento cero de una materia a mí me pones un libro delante y por mucho que le dé vueltas al libro no termino aprendiendo ese idioma, ¿eh? Hmm, será para subir. No me gusta que no te cojas a las cosas cuando le doy al botón de que te cojas a las cosas. Lara, creo. No conoces el idioma britismo, ¿sí? Sí, hombre. Hay estil, you estil. He, she, estils. ¿No es eso? ¿Este es el rodillo de la muerta? Robasta lo sigue. ¡Ey! Somos crueles con el imperio británico. Sí, es que se puede ser cruel con el imperio británico. Cosa que dudo. Bueno, a ver, necesito... Necesito ayuda, chicos. Esto... Esto se está poniendo complicado. Otro asalto como es el ara y nos matamos. Así que cuidado. ¿Vas a cortar esto? Que no veo yo que por aquí. Dispara a la que... Gora. Atila, me has roto el cerebro. ¿Cómo que a la que gora? ¿Qué es eso? ¿Qué es la que gora? ¡A la que gira! ¿Desde aquí? Sí, lo he intentado antes, pero... Ha pasado de mí. No se rompe. Estoy mirando a ver si es que alguna cosa ha que disparar a través de aquí. Pero hay plataforma para subir, pero... Un poco más. Por aquí no sube porque no quiere. Muy buenas, Kikelito. Giro. A ver, ¿por dónde giro? ¿Por aquí? Por aquí no veo cómo seguir, la verdad. Porque aquí estaba la cosa que nos hemos leído. Pero poco más. No. Que yo sepa, no puedo unir más de una cuerda. Por mucho que me duela. Va a ser el piso de antes. Esto no debería dejarnos. Bueno, si nos deja. Pues mira, era esto. Ole. Era esto para traernos esto. Esto podría funcionar. Ojo, chavales. Ah, claro. Ya lo que queremos es... Vale, vale, vale. No pasa nada. La palanca está demasiado desgastada para sujetarla. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Se hace una vez. Y ahora vamos para allá. Ahí, ya lo robó mi hijo. Ole. Vale. Bien, chavales, bien. Vale, eso sigue siendo letal. ¿Cuál aldeano del Minecraft? No pasa nada. ¿Y si eres el profesor Layton se han visto recompensadas? No te diré que no. Esperamos a que pasen. Vamos a ir hacia la derecha a ver qué pasa. Si no morimos, será la forma de saber que no había que ir por ahí. No, no se puede ir por ahí. Será de el guerrero número 13. Si no nos siguen, será la manera de saber que está demasiado lejos para ir nadando. Y no le siguen, pero no estaba tan lejos. Ahora debo conectarla al eje central. Vale. Vale, y sí. Lo que yo quería saber. Sí, esto es lo que había que hacer. Ya está. Vale, ahora la escalera debería girar. Ah, tengo que encontrar otra forma de subir. Ya decía yo que era demasiado fácil. Quizá puede escalar por la maquinaria. Hombre, sería un poco lo suyo, ¿no? Aunque si te digo, la verdad, no sé muy bien por dónde. No, 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 no. A eso no nos queda ese paso ya. Hmm. Arriba, ¿no? Sí, arriba lo intento, pero no se...? Mucho, otra vez a las escaleras estas. Y subir para dar una vuelta mirando Es lo único que se me ocurre en el momento Bueno, hasta luego Lara La idea era que tenga chases A la escalera Y tal Vale Por ahí no puedes Por ahí no puedes Y por ahí no vas a llegar Ni por eso Vueltas y vueltas El mundo va dando vueltas Ah, por esta maquinaria Bueno, entiendo qué quieres decir por esta maquinaria No, 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 no No, no, no No, no 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 Un poco más. Pero, bueno, a ver, vamos, vamos, no, no vamos a ningún lado porque no hay otro sitio de hacer nada así. Acha, 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 acha. ¿Es así seguro, chicos? ¡Que ostras! Vale, juh, eh. Ok, señora. Muy buenas, Donna. Eh, bueno, ha sido algo parecido a sangre, sí. Sí, y está rompiendo menos de lo que debería, sí, también. Ole el mareo, bien, ya estás arriba del todo. Desde aquí debería poder bajar hasta la cámara. ¿Sabéis qué? Me voy a tirar y nos vamos a matar, ¿no? O sea, soy consciente. Ah, no, espera, 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 no me voy a tirar, que no me voy a tirar. Estoy todo loco, pero no tanto. Ole. Ahora, despacito, señora. Eso es. Eso es. Sí, no, es por aquí. No estoy soñando yo. Cuidado. No, no, mierda. No, no, mierda, no. Sube, su, cojete, cojete. Bueno, eh, sumarle una M y si queréis me la ponéis a mí también, que me he asustado. Yona, he superado la prueba del águila. Debo de estar cerca de la ciudad oculta. Que te vas al fisio. Mira, ¿ves? Lara no necesita fisio, Donna. Sé más como Lara. No necesites fisio. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. No me da... no me gusta el agua ya. Temo que haya morenas o pirañas. O peor, pirañas que sueltan morenas. Paititi florece bajo la mirada atenta de Iskai, Jaguar y su consejo. La ciudad crece. Se construyen templos. Todos tienen vidas apacibles, prósperas y felices. ¿Qué? 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 ¿Qué Que chua eso lo venden Dios mío de mi vida En fin En fin A ver Que por allí Mirad ahí como trepa Tengo yo unos amigos Que hacen escalada Vamos Se podían pasar un fin de semana con Lara Verías tú Como escalaban Vamos para arriba Palos Un palo Lo que yo te diga Yona Mierda Hombre Nuestra M favorita De nuevo Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale Tampoco podemos hacer más Más flechas Piolet con cuerda Ahora nos toca hacer Escalada extrema Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uy Un gran animación De muerte Y catorce más dos Gracias a Tila Muy bien visto Sí señor Sí señor Mierda Mierda Debo tener más cuidado Debo tener más cuidado Dice Si no puedes Si no No ves que te quieren matar Hija mía Que vas a tener más cuidado ¿De qué? Hombre Otra vez No puedo quedarme Hasta luego Lara Hasta luego Donna Sí sí Va a ver que la vale la boca a esta niña Ah mira Esto mola porque Esto lo va a decir 75 veces La va a volver a decir ahora La puedes ir sumando ya A ver voy a intentar saltar a la otra A ver si A ver si nos evitamos una No No llega No llega No llega Va a decirlo Va a decirlo Allá va Ahí estamos No puedo quedarme Vale Sí sí Ha subido Ha subido rápido el contador esta vez Peor O sea podía haber subido más deprisa Caída en picado Pulsa Espacio para saltar Y C para hacer Ahí Todo el combo maravilloso Del cosmos supremo del cisne Pues no Yo le he dado a la C Pero no ha querido Queda mucho más artístico Si haces un clavado aquí Pero bueno Mirad Nos va a salir ahora Un ictiosaurio Bueno Tampoco me quejo Sí sí Había dos M's Cada vez que la viñaba Había dos Algún día Sabremos Por qué el jaguar Nos perdonó la vida Para después Intentar comernos Algún día Ay es verdad Yo voy a seguir con el arco Por si acaso Pero no descarto Que en cualquier momento Me dé por coger La escopeta Todo lleno No puedo llevar más cosas Y decirle a los pigmeos Cuatro cosas al oído Porque esto está lleno De sitio para esconderse Podemos ir pensando mal Desde ya Todo lleno No puedo llevar más cosas No Pero esto es para Estas O bien con una Con un recogedor De estos raros De De recoger cuerda Con Con poleas O bien Prendiéndole fuego Pero así Si no No lo va a pillar Ay mía esta chica Qué atlética es Por Dios Cómo hace ahí Las cosas de saltar Hombre Una llama La llama Que llama Bueno Vamos a buscar Otro sitio Sí Por ahí ha gritado Alguien Por ahí ha gritado Alguien Que me está recordando Muy fuerte A A Peter Griffin Padre de familia Cuando se pega El golpe en la rodilla Mira lo mía Mira lo mía Casi casi eh Puedo ayudarte Vete Este no es tu lugar Oye sé que te duele Pero Habla con nosotros En perfecto inglés Bueno Hemos matado A un indígena Autóctono Porque si Ah Es de la Trinidad O menos mal Esa no ha sido tú No Correcto Todos hablan perfecto inglés Tenedlo en cuenta ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy Investigadora Lara Cruz Volverán Debemos irnos Traedla Ok Eres mi hijo Y mi heredero No debes correr Riesgos innecesarios De no haber estado Ella nos habría encontrado Al menos Estás bien Está bien Saberlo Ah, sí, 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 sí Los yoyos Y la capacidad Para cambiar de idioma Sobre la marcha Es Todo bien Yo si no lo he recordado mal Me vi hasta Diamond is Unbreakable Creo Seguí un mapa Desde un templo Esperaba Ruinas No a vosotros Ni esto Su pelo es un tejado De hecho La secta ¿Por qué atacó A tu hijo? Reconozco Su insignia Es la Trinidad Estuve intentando Detenerlo A ver Cuando salga El chaval ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto Una caja Unida a una diosa lunar ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No No quiero que la Trinidad La secta Se haga con ella Son peligrosos ¿Por qué? Ahí todavía ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre Te enseñaré Algo Tranquilo Tranquilo chavales Madre mía ¿Sabes qué es esto? Es Paititi Has llegado Paititi La ciudad oculta ¿Qué es el ojo? ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte Y sacrificio ¿Crees que el artefacto Está ahí? Sí Nadie ha regresado Jamás Tendré que intentarlo Por eso La protagonista De los videojuegos Es esta ¿Te arriesgarás Solo por detener A la secta? Pues claro Te lo he dicho Sí Traedlo John ¿Lo conoces? ¡Ey! Os he dicho que me iba a mear de risa Pero está bien En fin En fin En fin Ah pues sí es verdad Sí es verdad El pelo del chaval Parece el tejado de una casa Vale ¿Verdad? A mí me llama mucho la atención Que este muchacho Se ha ido con la otra Que se supone que esté por aquí Bueno de aquí De aquí Pero por aquí Porque la otra Sabía otra manera de llegar A un sitio místico En el que no ha estado nadie Y por eso se llama Ciudad Perdida Es curioso el concepto Pero oye Yo que sé A ver Muy perdida Muy perdida Tampoco la veo Discúlpeme Sí, sí Le llegan los cursos de inglés Pero vamos CCC A la perfección La ciudad oculta Yo no sé Cómo te llamas Te pido disculpas Como líder rebelde Debo ser mi vida Rebelde Tengo que ser rebelde Soy un uratu La reina legítima No se han dado ropas Sí Todavía me debes Un informe de exploración Sí, madre Esta mañana Vi una cosa Vi a Hakann Discutiendo con su vecino Parecía enfadado En cuanto me acerqué Guardaron silencio Y luego se echaron a reír Como si alguien Hubiera contado un chiste Planea algo Buen trabajo Gracias, madre Como puedes ver En Paititi Los secretos Dejan de serlo enseguida Si intentaras Desviarte del Que sí, señora Que eso esté muy pesado Dejé de amenazarme De muerte Ha venido a ayudarme A encontrar algo Que perdí Con esa cuerda Llegaría antes No tienes que preocuparte Por eso Es un trabajo De libres rebeldes Y es la Princesa Leia De este lugar A mi edad Papá también era explorador No, era cazador No A veces Pero también era muy Un arado de mano Tradicional Que todavía se utiliza En los Andes Incluso fuera de Paititi A veces Lo más sencillo Sigue siendo lo mejor A tome Epa Los nuevos métodos De agricultura Introducidos por la secta De Kukulcán Solo han servido Para destruir Más cultivos Primero desaparecieron Las colonias de avispas Y luego se echó A perder La cosecha De cacao El suelo Está demasiado Dañado Para cultivar Nada que no sea Maíz Y los tallos Son endebles Debemos hacer algo O Paititi Sufrirá Una hambruna Tremenda ¿Cómo que las colonias de avispas? ¿Quién quiere una colonia De avispas En su casa? Hola Con los dados La secta aumenta la vigilancia ¿Por qué? Por las tormentas ¿Qué pueden hacer Ante una tormenta? Luego te lo explico Luego te lo explico Niño cállate Que tenemos una extranjera Si no hay avispas Adiós Flora Pero que a ver ¿Abejas bien? ¿Avispas? Las avispas No sirven para nada Fuera coña Las avispas No polinizan tampoco No es su función Les da igual El polen Ya estamos cerca Las avispas Lo que hacen Es Depredar Carroñear Y no mucho más Hola Hemos llegado aquí ¿A dónde? ¿Qué queréis que haga yo ahora? Ah A avanzar Chapa Chapa El desarrollador Ahora Corta 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 ¿Qué ocurre? Sí Bueno Desprendan plagas Eso es cierto Pero No sé hasta qué punto En caso de catástrofe El dios Kukulcán Deberá ser sacrificado Para alimentar al sol O el mundo perecerá Sacrificar a un dios El sacrificio Es mi deber Pero el líder De la secta Ocupará mi lugar Y será un dios Cree que podemos Cambiar el mundo Y vivir en su paraíso Rehacer el mundo ¿Qué? Creo Que Me suena Ahí está ¿Ves? Este Este no es nuestro amigo Lo conozco Claro Es el doctor Dominguez Claro que sí Mirad El instrumento De nuestra unidad Y salvación Pronto Nuestros sueños De paz Y seguridad Se harán realidad Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí pero Lo criaron ¿A qué hora es de aquí? Forasteros Con mentiras ¿A qué hora es de aquí? Todos creen en él Pero tú no Mi marido Sairi era Su hermano Descrepaban sobre el futuro De Paititi Al morir Sairi Amaru se unió A la secta ¿Visteis la tormenta? Os preocupa Que ocurra Algo peor Os aseguro Que Paititi Crecerá Y prosperará Por siempre Estamos viendo aquí El plan magnífico De los malos Si Amaru lo consigue Lo que visitamos No veremos El paraíso Se desharán De los rebeldes No si no encuentran La caja Ojo Sí Debemos encontrarla Antes Amaru puede Que entre en razón Y acepte El amor Nos ha intentado Matar N veces ¡Vuelve a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakán! ¡Basta! Debemos atacar Mientras la serpiente Este al alcance Pronto se hará justicia No arriesgues Nuestra rebelión Por un impulso No me seas Boca chancla Hakan Pues te apuñalo Madre mía Madre mía Sigue Edsley La ropa No los despistará Mucho tiempo Traeré la caja Lo prometo Bueno A esta mujer Le importa bastante poco Con lo que le prometas O le dejes de prometer Si no le traes la caja Mata a tu amigo Solo he ido Solo he ido a dar un paseo Con mi hijo Amaru se está impacientando No volverá a pasar Corres Vamos a buscar al niño Venga A ti es el peor este A mi me está gustando mucho Es el líder de la secta De Kukulkan Los rebeldes de un uratu Los combaten Aunque sorprendentemente Yo creo que de todos El que más me gusta Es el primero Iré al ojo de la serpiente Debemos conseguir la caja Antes de que ocurra Otro cataclismo En cuanto a partida En sí Creo que el que más me gusta Es el primero Vamos a full de palos No sé Imposible No puedo llevar más cosas La llama Seguimos para arriba Este señor no se ha dado cuenta De quién somos Monolito No sé qué dialecto es Habré pasado algo por alto Joé Lara Desde luego Hola chaval ¿Dónde está mi madre? Por ahí Está arreglando las cosas Entre los guardias y Hakan ¿Qué hay más allá De Paititi? Este tiene mucho buceo Bueno, muchas cosas El mundo es muy grande ¿Más grande que Paititi? Más grande que Paititi ¿Qué? Pirañas ¿Me llevarás allí? Morenas ¿Qué? Tu madre tendrá algo Asfixia Sí, sí Esto es como las fases de agua De los juegos Los clásicos ¿Cómo sabré que encontré La zona correcta? Super Mario O del olor a muerte Fantástico todo Si logras sobrevivir Puede seguir el viejo sistema De riego para regresar Nos vemos allí Ten cuidado La secta suele patrullar Por la zona Espera, espera, espera Para, 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 para Lara, para ¿Qué cosas hay que coger? Párate Párate Vale Muy bien Vamos allá En los sacrificios humanos Se usa un silbato ceremonial El sonido que emite este instrumento En forma de calavera Es comparable a los gritos atormentados De los muertos Y las personas que agonizan Según dicen Su estridente sonido Abre un camino al más allá Para los que acaban de morir El silbato mortal También se ha utilizado Como instrumento de guerra Pues su sonoridad Infunde miedo En el corazón del enemigo Maravilloso Luego dicen De objetos mágicos ¿Eh? Toma Monoritos yucatecos Otro mapa El crecimiento de la población Y la falta de planificación civil Generaron muchos problemas En el asentamiento Los campesinos Despejaron la selva Para usar las fértiles riberas Como campos de cultivo Lo que provocó Una inundación devastadora Con la llegada De las primeras lluvias intensas Los cazadores Se vieron obligados A internarse más En la selva Para encontrar presas Varios grupos Ansiosos Todos ellos Por el control Del asentamiento Debatían A menudo Recurriendo a la violencia Sobre la mejor manera De resolver estos problemas Debatían Utilizando la violencia Creo que Todo lleno No, eso no es debatir Aquí hay una cajita Cajita Ahí va Madera noble Revestida con dientes De obsidiana Afilados Podría detener fácilmente A un enemigo desprotegido No, y protegido Protegido también Protegido también Vale Vamos allá Todo lleno No puedo llevar más cosas Va, estos son De los de engancharse ¿No? Sí Spidercroft Spidercroft Creo que nada Podría haberme preparado Para este lugar Su pueblo Su historia Todo lo que han vivido Y quiénes son Hoy en día Y pensar que Amaru Domínguez Dijo que Kukulkan Solo quería Proteger Paititi Pero he visto Hasta dónde puede llegar Las muertes La crueldad Debo detenerlo Hombre Pulmones de Keman Está bien Pulmones de Keman Más también Y más si me decís Que sigue habiendo Más agua Más pirañas Y más todo mal Pues sí A ver ¿Qué arco llevamos? Llevamos a este ¿No? Vale Que no hay más No hay más Que ponerle Esto es que aunque lo mejoremos Va a ser Peor que lo que llevamos No Igual la velocidad de carga Ha pasado que este Tiene silenciador Ojo Ojo Que igual Tenemos un montón De cosas Venga Preciso o no Lo siguiente Vale Esto Pero voy a un momento A ver Que Esto es solo para Vale O para elegir el arma Es en otro sitio Vale Esto es lo que llevamos Pero no lo podemos meter Nada más Accesorios 0 de 12 Vale Pero aquí es donde Equiparnos las cosas ¿No? A ver Vale Aquí llevamos Entonces así llevaríamos La pistola esta En lugar de esta Hay que mejorarlo todo Porque si no Perdemos mucho De todo Así en general Literalmente Que para que me estoy Mejorando esto Si luego voy a estar Utilizando todo el rato El arco Pues yo que se Y si no lo hago ¿Sabes? Y luego necesito Pegarle un tiro silencioso A alguien Pues yo que se Que este si tiene Cosas mejorables Pero este no me suele gustar Estas dos Estas dos ahora mismo Son prácticamente iguales En todo menos Velocidad recarga Que la del silenciador Recarga mucho más rápido Pero tiene menos cargador Que esta Bueno No pasa nada Para lo que lo vamos a usar No pasa nada Ya encontremos cajones Para saquear cositas Pues podremos Hacernos con ello Pero esto no podemos Abrirlo Porque no tenemos El cuchillo de la ira Pero no puedo Mejorar en el cuchillo ¿No? O si A ver No 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 nos están dejando Pues nada Vámonos Por ahí Al no saber nada De López Algunos líderes Empezaron a recelar De él Enviaron a nuestro grupo Hacia el sur Para investigar Primero mandamos A los nativos Porque no sabíamos Si en la ciudad Habían matado a López Nada más llegar Volvieron contando Lo enferma Que estaba la ciudad Así que trazamos Un plan rápidamente Para utilizar esto En nuestro favor Que mal Me cae la trinidad No sé si os lo he dicho Antes Pero me caen Me caen muy mal Parece representar A un urato Dirigiendo un grupo A la rebelión Y en segundo plano Parece que hay Un eclipse total Vamos Lara Despacito Si huele a muerte Te lo han dicho ya Antes Debe de ser el lugar Que mencionó Correcto Correcto Trepa por el vientre De la serpiente Y sin haberlo preparado Me ha salido Un pareado Fantástico 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 Ah vale Que es hacia arriba Ay que rico Pero que esta gente Lleva muerta Dos días Míralo Que esta gente Está fresca No lo empujéis No lo empujéis Lo tiráis para abajo Que no sabemos Lo que puede haber abajo Es un sitio Súper acogedor Si 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 Yo no se Le ve el problema La gente Ah que hay gente Colgando Ay que bien Ay que bien Ay que bien Míralos Que los tienen aquí Colgando Oh vaya Ha dicho Ha dicho M Pero no ha sido M Ha sido Otro tipo de M Madre mía Va a ser verdad Que esta aprendiendo Idiomas Muy bien Despacio No No tires No tires Las calaveritas No alertes A la gente He saltado Y le he dado A la E He saltado Y le he dado A la E Ay Madre mía Mira Este es otro De esos maravillosos Momentos En los que seguramente Se cansarían De decir M Todo el rato En fin Si Lara Si Ya no me fío Voy a dar al pie a leer Porque no No te veo yo Muy bien Despacio Ves aquí Se supone que tengo que saltar Hacia allá Hacia allá arriba Lo entiendo Vale Pero date prisa Porque como se cae Ca la cornisa Vale Ay Me pica mucho este ojo Odio la alergia Vale ¿Ves? Otro problema Que no tiene Uy 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 A la Trinidad Le mola Le mola este Este rollo ¿Eh? Yo creo que lo disfrutan Vamos ahí Así escalaba Así Así No es hacia arriba Es hacia aquí Vale Por Dios Mierda ¡Hombre! Nuestra palabra favorita Que no se diga Me voy a subirme No vaya a ser Que vaya a bajar Ahora Como un señor Por aquí Hay que sumar Una M Oh genial Uff Que rico Supongo que no queda otra Ay por Dios Gracias a ti Mira, mira, mira Pero a ver Aquí la gente claustrofóbica Por favor No juguéis este juego Tiene que poner un trigger warning O algo No juguéis este juego Ni veáis el streaming Vale Que agobio Yo no tengo este problema Y aún así me agobio Cuando ya es debajo del agua Ni te cuento Vamos A ver Hazte pasar por muerta O algo Que te están ahí esperando O matale Ya está ¿Sabes? Eh, también Sacrificado Es uno de los rebeldes Una serpiente Con un ojo de plata Muy bien Bueno Y ahora llega este maravilloso momento De Vamos a acabar Con todo el sigilo Que hemos desarrollado Hasta ahora Para tirar esta pared A Toñas Cazos Porque sí El olor cada vez Es más fuerte Se está preguntando A sí misma Es que no lo entiendes Habla Habla consigo misma Así en tercera persona Y eso Clara ¿Qué tal vas? Me han dejado hablar Hay otra serpiente Con un ojo de plata Creo que me estoy acercando ¿Y tú? Hablando de tatuajes Con Lucho ¿Tatuajes? Sí Viste los de un urato ¿Verdad? Una garza Y un eclipse Podrían tener algo que ver Con la caja de plata No lo creo Y ya está No lo creo Llevas tres horas Haciendo investigaciones E indagaciones varias No lo creo Quiero coger carrerilla Pero a veces Este botón no funciona Ahora sí Supongo que será hacia abajo 50 metros de cuerda Lleva Lara Parece que es la única alternativa Ah vale Esto es interactuar Ok Tiene que haber una forma De quemar la barrera Usa SEO Para fabricar armas No sé qué Vale Aquí hay muchas cosas Que leer de momento Espérate Lara Despacito Tiene que haber una forma De quemar la barrera Que sí Que sí Vale Vale Pues llenando esto Con algo Que será sangre Supongo O alquitrán Llenos de aceite Y sangre Sí Es Previsible Oh Hay una caja Con cosas Hombre Aquí Cajita Ole Una tuerca Ole Y ahora debería prender Correcto No pises por ahí Lara La barrera ha caído Debo seguir adelante Es una especie De cámara De desangrado El concepto El concepto es curioso Cuanto menos Una cámara De desangrado Debe de haber una forma De girar la segunda rueda Para llenar estos canales Han debido de necesitar Cientos de sacrificios Si es gente Súper maja A ver Nope Tendré que hacer Que coincida Cosas Vamos a ver Ahí que coincide Debe de haber una forma De girar la segunda rueda Sabes que me voy a tirar Ahí abajo ¿Verdad? Hasta luego Vicent Perdona No te he leído Todo lleno No puedo llevar Más cosas Ja Y ahora para volver Suerte Vale Madre mía El piolet improvisado Este Debe de haber una forma De girar la segunda rueda Una forma Una forma de girar la segunda rueda Una forma de girar la segunda rueda A ver Vale Vale Efectivamente Lo que nos falta Es mover la rueda De abajo Vale En el eje Que puedes girar Hay una cuerda Para que Ate Vale Ya te entiendo Y luego Movamos solo La de arriba Y ya está Vale No sé si eso Nos valía ya Igual esto Nos vale ya No 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 señora No Pues sí Espérate Sí ¿No? O sea Ahora el recorrido Este raro A ver A ver A ver A ver Que igual Hay que dar menos Vuelta De las que Pensábamos A ver A ver Tú dices que no Va por el medio Se va por el medio O we have a problem Sí Va por el canal Del medio Sí 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 Y hace pop Vale No sé De conectar Con el Del medio Ahí Ahí A ver No porque aquí Este Se para Se cae En este En este hueco Entonces ahí Tampoco va a ser A ver A ver Aquí Este viene por aquí Hace así Tererén 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 Y se va a este agujero Que no sé si es lo que queremos Que se vaya a este agujero O no Voy a probar Es que tengo que mirar los dos Que si no No llega No llega El El Mejunje A ver Eso Entra por ahí Va por ahí Baja aquí Maldita sea Va el sitio equivocado Al sitio equivocado Tiene que caer por aquí Supongo Claro Para prender fuego A la cosa esa Entonces este Tampoco nos valdría Y esto El de antes Moviendo solo el de arriba No No pero si Si caía El Seguía por otro Vale Este no vale El de abajo Tienes razón Que hay que colocar Primero el de abajo Y luego ya Y luego ya se verá Vale Y ahora si movemos Solo el de arriba Para que vaya Por el camino Del centro La misma Va por el De aquí Y tiene que ir Por el del medio Vale Hay que girar un poco más ¿No? Esto viene por ahí Sí Porque hay que ir Por donde se cae Me marea la cámara Con los Meneillos estos No os hacéis una idea No Que tienes que ir Por el del medio Señor Señor Vale, creo que ahora ya está De media de la salida No en la entrada, sí Creo que sí, ¿no? O sea, ahora creo que sí A ver que baje Que baje el petróleo Loco este Y lo veamos Así Todo el recorrido sabrosón Ahora baja por el medio Ecolicua Vale Vale, ahora hay que acabar con esa barrera Vale Qué agonía Hay que quemar la barrera Que sí, que sí, Lara, que sí Estamos en ello, hija Tranquila Y ahora por la caja de plata ¿Verdad que sería más inteligente? Lo que pasa es que esto se supone que no tengo desbloqueada la flecha de llamas Ni el cuchillo reforzado por algún motivo que desconozco Una serpiente Ahí va, ahí va Ahí van las texturas Eh, eh No Será lo que busca la trinidad Seguro que huelen genial esas aguas O sea, entiendo que si remontas ese cauce de agua Llegas a donde tenías que estar Aquí está el chaval esperándote Ahí va, qué pata, los riñones Ahí, atrápenla Ahí va Lo intentamos con arco y luego allá con escopeta Hombre, si... Ah, pues no No nos dejan No nos dejan no correr, ¿vale? Es fase de correr No nos dejan pegarle ¡Ahí va! Pero esto era mucho más sencillo si me dejáis meterme un segundito en el barro, ¿eh? Hola, Lara Si puedes, vuelve Uchu quiere pedirte una cosa Creo que se trata de un favor De acuerdo Volveré lo antes posible Sí, cuando dejen de intentar matarme, volveré No te preocupes Madre mía Qué gente más violenta Con un punto no vamos a ningún lado Vamos a ver No tengo suficiente espacio para eso Todo lleno No puedo llevar más cosas No sé si es por aquí Yo soy sincero El favor de rescatar al niño Sí Estoy prácticamente seguro Puede ser por aquí, ¿no? Hay que trepar o algo Esto es el camino que hemos hecho antes Bajando durante tres días Un urato Han capturado a Edsley Lo sé Lo tienen en los barracones Pensaremos cómo liberarlo Intenté llegar a él, lo siento Es un guerrero No, es un chaval ¿Qué es eso? Es una llave Parece que... Parece ser del templo de la montaña Está junto al lugar donde lo retiene Magnífico ¿La hija de Ischel está conectada a los barracones? ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está muy vigilada Cuando entremos Debemos hacerlo Con sigilo ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina Pero se ha deteriorado Es... Muy peligroso Creo que me las apañaré Quizás sí Sobreviviste al foso No he vuelto a entrar Desde mi niñez Pero creo recordar Que los barracones Están en una fortaleza interior Estupendo Si consigo entrar por detrás Abriré paso para que entres Liberaremos a Edsley E iremos a por la caja Iré a por mi hijo Ve a por la caja A caja Bueno A ver Está bien que la señora Haya decidido Hacer las cosas bien No lo sé Quisiéramos mantener Un perfil bajo Lo haría yo Pero no puedo abandonar Mi puesto Y el tiempo se agota Significaría mucho Para la reina Un urato Y la rebelión Oye Lara ¿Tienes un minuto? Ven cuando tengas tiempo No, no, no No, no, no No, no, no No tengo tiempo Ni ganas Lo siento chavales Estoy ocupado Si, si Ya corro Ya corro No te preocupes No te preocupes Atila Que ya corro Como si no hubiera Mañana El juego se quedará Instalado Tranquilamente Y me sacaré El 80 El 90% Del juego O el 100 O lo que se Terci Pero a su debido Tengo tiempo Una mina A ver Tiene bastante pinta De mina Todo esto Debe ser que no Ya estoy aquí ¿Por qué hay que rescatar al niño? No Porque sale Valdurs Gate 3 Y hay que darle prioridad El niño o el Valdurs El niño no El Valdurs Está claro O sea El niño ya va la madre Que se encargue Es Es la La reina Midala ¿No? Pues ya está No, la otra Leia Eso La princesa Princesa de Alderaan No tengo suficiente espacio Para eso Perfecto Pero para esto sí No tengo suficiente espacio Para eso Ha dicho su palabra favorita Otra vez Estoy dentro Un urato Se acaba de ir Con Hakan Estará lista Cuando abras la puerta Tenemos fogatiña Tenemos fogatiña Yo creo que esto Yo creo que se guarda Cada vez que hacemos algo Pero por si acaso Vamos a pegar ahí un guardado No vaya a ser Que se lie Todo lleno Todo lleno No puedo llevar más cosas ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ¿Por qué? No hay Ojos Ah, vale, que lleva casco Eh, sí, hombre Pero bueno, pero esta gente Señor Señor, tres disparos a la cabeza Y usted... Vamos Terminator Voy por buen camino Cuidado Nosotros ya hemos perdido ¿Vale? Bien Subtitulado Ah, vale, ya ha dado igual, pues ok. Estaba echando en falta un poquito de violencia ya, eh. Ha sido un bárbaro, pero muy en rage. O sea, oh, vaya, me ha echado la atención desde esa localización de allí. Voy a investigar, no. No voy a investigar porque cuando mato a la gente mejor, pues mato gente en lugar de investigar. Sí, sí, hay que hacer la giración. Uh, aquí hay mucha gente. Pero aquí hay que coger esto. Imposible, no puedo llevar más cosas. No me deja. What the fuck? Ah, para embadurnarme de barrillo. Lo sabéis, ¿no? Será extremadamente necesario hacer eso, lo siento. Vamos a ser pacientes. Esto es como jugada Hitman, ¿eh? Ah, pues no. Me he metido en un sitio tenso. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, me gusta más el punk que el acechar aquí a la gente sin más, ¿eh? Que la acechación esta no se hace demasiado bien. Lo de que vayan con cobertura en la cabeza no me hace mucha ilusión. Eso es cierto. Están haciendo prácticas. Pero sí, este va a tener un percance, eso sí. No parece que se haya integrado a nadie. Bien. Mucho texto. ¿Te va a subir para aquí? No, no. Ah, mira. Mucho mejor así. Bueno, nos quería seguir, pero no mucho. Venga, me he fallado. Uf. Tras, qué flechazo. Vale. Ahora, tengo que abrir esa puerta. Bien, bien. Mejor así. O sea, sigilo bien, pero un poquito menos de sigilo, tampoco pasa nada. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. Se han mirado, ¿eh? Se han mirado, ¿eh? Han mirado fuerte. Muy sinvergüenzas. Lo alto de la pared. Lo alto de qué pared. Ahí. Vale. Vale, arriba. Pues sí, efectivamente estaba. A mano, está esto súper bien cuidado. No hay nada. No hay nada. Como de a otro sitio en el que esté Jona esperándonos, empiezo a pensar que Jona es malo. ¡Huntún y Xócol, Calampil! Es que te han rozado. ¡Madre! ¡Uchu! ¡Sácalo de aquí! Esa ha sido la Croft, obviamente. ¿Te ayudo? No. Bueno, o te mato, no. O sea, ahí lo dejamos. Cuenta la caja de plata de Ixchel. ¿Qué tal, Edsley? Bien, bien. Le rescataron, pero... Un uratu fue capturada. Oh, no. ¿Estás bien? Sí. Voy a buscar la caja. No sé cuánto tiempo me llevará. Haz lo que demas. Gracias. ¡Ole las vistas! ¡Ole! ¡El ojo de la serpiente! ¡Ahí está! Eh, eh, eh. Mira, mira qué cosa más bonita, por Dios. Hacer la trepación. Vamos allá. Hacer la trepación, vamos allá. Vale, todos nos ven. ¿Y aquí cómo voy a hacer? Vamos allá. Tú, tú, tú. No, señora. En fin. Esto no ha ocurrido, ¿vale? Esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido. Claro que sí. La vez es como... Bueno. ¿Puedo bajarme por aquí? ¿O puedo... Matarme? Elegir matarme. Claro, ¿sabes? Es que hemos bajado hasta aquí. Vale. Ahora sí. Me alegro, Lara. Parece que es la única alternativa. Sí, ya tendrás que bajar, ¿no? Supongo. Bueno, tirarte otra vez al agua. ¿Qué es esto? Algo que ya tenemos. Ok. Que no haya pirañas, que no haya pirañas. Las morenas no me importan. Vale. ¿Os habéis dado cuenta que siempre hay un tronco así para hacer de marco? Maravilloso. Parece que allá abajo hay un templo. Qué oportunas, te acuerdas que bien nos viene. He hecho que capturen a un Uratu. ¿Qué hará Domínguez con ella? Mientras necesite la caja, la mantendrá con vida. Vengalas. Eso espero. Esto no me interesa nada. Esto es vendarse las heridas, que si os digo la verdad no me acuerdo ni de qué tecla era. Esto está bien. Y esto estaba mejor. Vale. Vámonos. Vámonos y Titi eran nobles trabajadores, pero que con esa piel tan firme que cubría su fuerte musculatura y esa falta de pudor, no podía más que equipararlos con las bestias. Entonces me pregunto, ¿y qué me dices de los líderes de la sociedad? ¿Pueden señalar con sus dedos perfumados y cubiertos de anillos en cualquier dirección y esperar que les obedezcamos? ¿Debemos regresar y sentarnos a su lado cuando nos lo ordenen? ¿Acaso no nos tratan tan bien como a seres inferiores, como a bestias? No supe qué responder. Sus palabras sonaban a herejía y traición. Sin embargo, por alguna razón, me pregunté si estaba o no en lo cierto. Por lo que sea. ¿Quién haría eso? Los pigmeillos. No es maya ni inca. No, es de pigmeillo violento. Está alto, pero podría tirarme. Vale, allá voy. Esto es increíble. Vale, allí está brillando una monedita. ¿Es el primer brillo que vemos en horas? Sí. Voy a ir a por él. Vamos. Perfecto. Plantas acuáticas, ¿no? Que ya tenemos. Hombre, una cartera. Tampoco la estamos usando mucho. Ay, las entradas subacuáticas. Venga. 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 Chavales, ya tenemos pulmones de cocodrilo de estos locos. Que no lo hemos comprado ante pago. Hay pigmeos, hay pigmeos. Aquí hay pigmeos, chavales. Aquí hay pigmeos. Fue para una trampa, miada. Despacito, una F. Ahí estamos. Ahí arriba. Vamos a ir, rara. Nos están vigilando dos toneladas de pigmeos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vamos un poquillo y para adentro, vamos. Susto. Uno de diciembre de 1603. Hemos entrado en un cenote próximo a la ciudad y montado el campamento en un rincón. López se ha pasado la velada en sí mismado contemplando las llamas y ni siquiera ha tocado la cena. Por dos veces he intentado conversar con él, pero solo he obtenido silencio por respuesta. Está tan absorto en este artefacto que si fuera más supersticioso me preguntaría si se comunica directamente con él. Los soldados también guardan las distancias y parecen inquietos por la batalla. Uno de los perros no me ha quitado ojo de encima. Casi parecía que yo fuera a ser su siguiente comida. Igual. Entiendo que por aquí hay una tumba de desafío. Sé que es secundario, pero es que no hemos hecho ninguna. Me apetece ver si es por aquí. Por aquí por donde hemos entrado... Ah, no. Necesito la escopeta. Pero no tengo unas... ¿Esto es una escopeta? ¿O no es una escopeta? ¿No es una escopeta? ¿Es una metrallera? He pensado que era una escopeta. Ah, he visto el cargador ahí raro, chungo. Vale, pues no. No podemos hacer esto ahora. Le va a dar una patadita al casco. Venga, míralo. Solo es un ruido. Solo es un ruido. Un poquito más. Y... ¡Epa! Ahora para arriba. ¿Se v醒 Spin? Hola. No, no. Escapisay. Señora. Porque no, no, es una escopeta. No, no. No, es una escopeta. Muy grande. Escapac這個. No, no. Lo reducingé. Puede lo heading. ¿Oh, Dios? Puede lo�tolsa. Puede lo que excepto, ¿no? Esto es un conquistador. Ah no, es la escopeta. Es literalmente la escopeta. Dígalo. Para, para, para. Para, Lara, para. Gracias. No sé qué es aquello, pero no voy a ir. Deben de ser los soldados de la Trinidad que desaparecieron. Vale, ya que te hice. Bueno, pues si quieres... Si quieres hacer cosas con esa escopeta que te acabas de encontrar, pues equipatela. Obispo 600, por favor, momento de contemplación para la escopeta de bombeo estándar de las fuerzas de la Trinidad que se llama Obispo 600. Premio enhorabuena a nomenclatura para arma fatídica. ¿Eh? Madre mía. En fin. Hombre, pues parece que por bastante lo que mejor va a ser es el azote susurrante. Madre mía. Qué pedazo de bicharraco. Vale, pues... Equipo no hay mucho más que hacer. A tu endos yo creo que llevamos unas pintillas que... No... Ah, vale, que nos da experiencia matar en sigilo y tal. Es esta. No. No, ninguno. Llevamos nada. Gracias, juego. En fin. Botas de nueve zancadas. What the fuck? Esto, el equipo que llevamos es el que llevamos, ¿no? Ya está. Vale. En fin. Yo quería hacer munición. Mejora armas y fabrica equipo. Ah, aquí ya no se hace eso. Ok. Supongo. Ay, Dios, David. La madre que te trajo. Vale. No haré comentarios. No haré comentarios. No haré comentarios. Vale, tenemos. Vale. Tienen muy poquitos cartuchos. Y esto no hemos hecho flechas antes. Ahora. Y ahora me obligas a usar la escopeta. Es potente. Es potente. La escopeta es potente. O sea. Es potente. No sé si será efectiva. No sé si será. Pero es potente. Potente es. ¿Qué tenso? Eh... Uf. Qué tenso. Pues es lo que digo. No hay... No hay como para hacer... Subirle munición, ¿no? Al armamento. O sea, tienes lo que tienes. Y ya está. Se pueden comprar aquí y tal. Pero la munición es la munición que consigas y au. Vale. O sea, el único al que le puedes fabricar munición es al arco. O sea, por si acaso vamos a equipar con el arco. Y luego ya si hace falta. Pues empezamos a pegar... Tiros de escopeta en los tiros de escopeta. Vale. Da mi imprescindible que los pigmeos estos van a ser más de... Te voy a pegar con la escopeta porque si no... No te voy a dar en la vida. No me gustan los charcos. Puede haber pirañas. Míralo, míralo, míralo. Ole. Ay, se ha debido meter por ese agujerillo o algo. ¿No? No me dejan andar hacia allá, así que no lo sé. ¡Ahí va! ¡Placaje! ¡Hombre! ¡Nuestra palabra favorita de nuevo! Lo que os he dicho. La escopeta con esto sí va a funcionar bien. Vienen más. ¡Siguen llegando! ¡Au! Mira que flecha está en la cabeza, madre mía. Epa, a ese no le hemos dado de lleno. ¡Qué mal! Hora de moverse no. Primero hay que saquear un montón de cuerpos. Vale, ya tengo todo. ¿Ya tengo todo? Vale. Pues nada, pues ahora de moverse sí. Son horrores de Nurdest Spermintype 3. ¡Ojo! Te creo, ¿eh? Me parecería bien. Me parecería perfecto. A ver, asustaban más cuando no tenías una escopeta. Teniendo una escopeta... Mmm... Dan menos miedo. Dan sustito. Pero menos. Y momento puzzle, ¿vale? Todavía debería. Vale. Voy a girarla yo misma. Hombre, una cajita. Rosario de Santa Brígida. Este rosario tiene seis décadas en vez de las cinco habituales. Es un ejemplo muy hornado de la versión de Santa Brígida. Parece tener un grabado. Sí, sí, tiene un grabado, pero no me estás dejando verlo más de cerca. Lara. ¿Por qué no me dejas hacer más zoom? André no sé qué. 1603. No sé qué estoy intentando, así que yo voy a mover la cosa esta, sí. Por saber. Vamos allá. Vamos a seguir por aquí. Ah, es para seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Con un poco de suerte el juego se ha cansado ya de tirarnos pirañas a la cara. Trampita. Perfecto. Debo hallar el modo de cruzar. Ese señor se ha muerto. Ha tenido un accidente, se ha caído. Ha estado bien que me han equipado directamente la escopeta. En plan, sabemos que te gusta usar el arco, pero como contra estos bichos es más efectiva la escopeta, olvídate. Si corres, mejor. Pero decide que no se va a enganchar. Que da igual que le demos al botón de engancharse a la pared, no se va a enganchar. Debo hallar el modo de cruzar. No vaya a ser que sobreviva. Debo hallar el modo de cruzar. Pero, 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 mujer. Cogete. Que te estás muriendo, pana. Debo hallar el modo de cruzar. Bueno, me voy a tirar hacia allá directamente, pues no sé por qué. Ahora sí, ¿no? En fin. Uy, uy, uy. Casi nos caemos. 1 de diciembre de 1603. A medianoche me despertó un ruido extraño. López seguía observando el fuego, aunque ya solo quedaban brasas. Le pregunté si también había oído el ruido, pero recibí un gruñido como única respuesta. Le puse una manta sobre los hombros y preparé la hoguera de nuevo. Después me senté a escuchar. Se oían aullidos y siseos lejanos, posiblemente distorsionados por los recovecos de las cavernas. Sin embargo, por debajo de aquellos sonidos, se oía un débil tamborileo. Lo había oído en alguna ocasión, pero solo en las plegarias más intensas. Sonaba como la voz de Dios. Claro que sí. Seguro. Seguro que era eso y no los pigmeos. Seguro. Madre mía, aquí el lugar. Gracias por preguntar, Lara. Vamos a ver. Vamos a ver. No, esto no funciona con la copeta. La caja podría estar aquí. No, llevamos diciendo eso un tiempecito ya, ¿eh? Ah, hay un pigmeo por allí, míralo. Pues tres flechazos por pigmeo, me salen caros, ¿eh? Los pigmeos. No, 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 no. Mira, qué susto tú. Mira, ahora sí me ha asustado, mira. Este sí me ha asustado. El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. He escuchado la primera vez, Lara. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Sí. Madre mía. A ver. El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda, sí. Eso es cierto. Vale, vamos a ver. Vale, es hacia el otro lado para que caiga agüita por encima y luego caiga en la siguiente, ¿no? El agua tiene que fluir hacia la rueda. Otra, Pedrín. Sí, hija, sí. Lo has dicho antes. Pobrecillo. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Yo también tengo esa duda. Y suelo tenerla muy a menudo en este tipo de juegos. La verdad. Vale. ¿Y cómo rompo yo esa cosa que tienes ahí impidiendo que eso vaya a donde tiene que ir? Me imagino que tendré que girarlo hacia acá. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Que sí. Pero no sé si puedo subir. A ver. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Vale, no puedo subir. Aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo pensaba que era por aquí. Pero no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, no sé para qué sirve eso. Pero de acuerdo. Ah, para cuando hayamos terminado todo poder... Vale. Sí. Tiene sentido. Por aquí no puede subir. Por aquí entiendo que tampoco. Vamos al otro lado a ver qué pasa. Aquí es por donde nos hemos dado la vuelta antes. A partir... ¿Qué pasa? No hay nada más. Aquí está. Aquí estamos... Ah... 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 El agua tiene que fluir hacia la rueda Ayer, ¿sabes? Madre mía Este, pero bueno, venirme aquí tampoco me sirve nada ahora mismo Ya te vale ¿Cómo hacemos esto, chicos? No, eso no sirve para nada Venga, se aceptan sugerencias Esto yo creo que lo tenemos bien colocado ya Pero nos falta la de arriba Porque hay que romper lo que sea que impide que eso gire Pero no sé cómo hacerlo Este señor aquí da muchísima cosica Aquí no se puede subir Este es el camino que hemos intentado antes ¿Se puede subir por esta pared? No tiene pinta El agua debe fluir hacia la rueda, sí Sí, sí, sí El agua tiene que fluir hacia la rueda Tiene que fluir hacia la rueda, sí, sí Sí, sí, sí ¿Hay algo que yo me esté perdiendo aquí? ¿O es todo tan claro como debería? O sea, queremos que el agua fluir hacia la rueda O sea, queremos que el agua fluya hacia la rueda Es decir, hacia esa rueda Entonces, ¿cómo llegamos hasta esa cuerda? Espérate 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 Tengo una idea Pues no Ostras, es una idea muy buena, ¿eh? Me extraña mucho que no sea Te coges ahí Llegas hasta ahí Y saltas Haciendo Porque es la única Que tiene como madericas Para engancharse ¡Ya está! Vale Porque te va a hacer ¡Oh! ¡Qué cabrones! Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Hay que girar esto Para el lado contrario Coger carrerilla Saltar Subir Cortar El rollo de siempre Ya sabéis Bueno, vale Venga, va Vamos a ponernos El arma mata pigmeos Pero es por aquí Míralo No, esto no es No, no funciona así Ah, es con Vale Sí, por lo menos No hay que bucear Pero ves como había Por aquí no he estado ¿Verdad? El agua tiene que fluir Hacia la rueda Ya sabéis, chicos Siempre que tengáis Una duda El agua Hacia la rueda Eso siempre Y ahora digo yo Que esto deberíamos cortarlo ¿Verdad? Pero no Me va a dejar No me va a dejar Cortarlo Bueno Ah, vale Que no está enganchado A esto Vale, vale Esto es para acelerar La bajada ahora Vale, vale, vale Vale, vale Vale, pues ahora Cortamos No, no cortamos Esto Hay que girar De momento Mira Mira, mira Mira cómo sube Mira cómo sube El bichillo Es por ahí Mira, mira Como a las hormiguitas A ver Entonces Acortamos Esto Enganchamos El palito Que de arriba Venga Venga Venga, mueve No Allá no Loco Sí Ahí está Esto servirá Ya casi está Deslozarte ¿Cómo? Ah, deslizarte Sí, me ha salido Lo de presionar El barro espaciadora Pero Estos señores ¿De dónde sale Toda esta gente? A ver Si vais a venir despacito No tengo problema Es súper gracioso Porque es que es literalmente Una escopeta Con silenciador Entonces es Es súper extraño ¿Cómo que lleno? Pero si acabo de Au Au ¿Y esa flecha? A ver ¿Quién nos ha disparado? ¿Desde dónde? Que no te estoy viendo Allá a la derecha ¿No? Mala persona Todavía escondido ¿Otro más? Sí, otro más Au 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 ¿Ya? Sí Ya no hay más Si acaso Y ahora debería valer Con tirarnos al agua Y cambiar al otro Escopeta en mano Por lo que pueda Dos puertas Por supuesto Esta debe de ser la última ¿Y ahora qué? Vale 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 Ups Mierda Perdón, perdón Este M me lo apuntáis a mí Ah, ah, ah Mira si hay más cosillas aquí Vale, tengo que cruzar por ahí debajo Ahora no, que nos morimos Pero ahora sí El agua tiene que fluir hacia la rueda Me han visto, pero me han visto solo arqueros Vale Perfecto, vale Ahora sí puedo Que sí, Lara, que sí Estoy buscando pigmeos El agua tiene que fluir hacia la rueda A mí eso ya que me estén saliendo cada Cada X me salga un pigmeo No me gusta Si quieren salir mientras pienso Me salgan todos de golpe, los mato y ya está Funciona así esto La rueda del agua debe El agua tiene que fluir hacia la rueda Vale, vamos a ver Bien, resulta prometedor No, no gira ¿Por qué no gira? Hay algo que lo está obstaculizando bajo el agua Desatranque Scroft Si tiene algún problema Con la obstrucción de sus cañerías Llame a Industria Scroft Vamos a refugiarnos por aquí Míralo Que viene Manoli La pigmea Con Tommy Cariño a las Manolis Que no tienen nada que ver con ellas Bueno Este es anti escopetas ¿Por qué no tienen nada que ver con ellas? No sabía yo que había más por ahí Ah no, que no se ha muerto Que es más duro que Terminator Vale Si deja de equiparse el arma es que se han muerto todos Vale Se supone No le está llegando el agua No le está llegando el agua Es que el agua no iba a llegar En fin El agua no fluía hacia la rueda O sea Dale No les estamos cayendo demasiado bien a los pigmeos estos Que también tienen razón Pero oye Todos los pigmeos poniendo palitos Para joder los mecanismos Patal 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 Patal, lo que estás haciendo está patal Uh, ojo No han entrado Eh, pues casi, casi es una troll Casi, casi es una troll de agua De sangre, perdón A ver Que estos pigmeos no se hayan atrevido a entrar ahí Estas figuras O es algo muy religioso Pero son Gráciles O cuidado Y así Diosas de protección La caja de plata De Ischel Fue forjada en el paraíso Y traída a la tierra ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses Ni los fanáticos Podrán pasar La protegen Por eso me atacan con tanta agresividad La guardan aquí Hasta la renovación del sol Aquí Tiene que ser aquí Oh, yeah Un eclipse y una garza Como los tatuajes de un orato Pero, ¿dónde está la caja? Pues ahí, ¿no? Oh, no Una sacudida No es culpa mía, señora Bueno A ver, en realidad Sí Ay, que nos pillan del culete Casi Casi, corre No pares de correr Ay, el flechazo en el brazo Ostras, el jueguito, tú Qué mala leche Qué mala leche tiene esto Uh, ha dicho su segunda palabra favorita con M Ah, vale Que aquí no Que aquí era cuestión de fe No de utensilios No de utensilios El inframundo completado Qué maravilloso sitio ¿Os imagináis ¿Os imagináis que está Jona ahora por ahí? Dejó, Lara ¿Cómo te complica, Lara? ¿Sabes que había una entrada Por el otro lado? Menos mal que tenemos pulmones de cocodrilo Por fin Lo he logrado ¿Qué? ¿Qué has logrado? Si no hemos conseguido nada Hija mía Aparte de comer panceta Bueno, hemos conseguido un escopetamiento Hemos conseguido una escopeta Oye No, la caja no La caja no No sé si prefiero la escopeta o la caja Pero la caja no Ah, es por aquí, es verdad Que tú sí cabes Has conseguido que el agua fluya Es verdad Hemos conseguido que el agua fluya No todo el mundo lo consigue, eh Ojo Se ha matado, Paco Podría usar eso para escalar y salir ¿Unos crampones ahora? ¿En serio? Este escalador llegó aquí cuando no debía Este escalador llegó aquí cuando no debía Ahí va Ahí va Uy Vale De acuerdo Está más fuerte que el vinagre aquí la croft, eh Me cago en mi vida Hace cosas aquí la muchacha que, en fin Míralo, otra vez Spiderman Aprende, chaval Sin arañas radiactivas ni nada Ok No debe buscar lógica física Mola Es espectacular Ya está Sí, sí Estudia Hace ejercicio Roba Conoce un montón de sitios Súper chulos Y chungos Es profesional de matar También Ay, también puedes hacer rappel desde aquí Ok No, no, espera Ahí Y ahora Vamos para allá Y después de todo este espectáculo Este salto lo fallaremos Verás Pues casi Sí Ah, y es millonaria, cierto Buen punto Eh, ¿te importa hacerte unas Fábricate unas flechitas, por favor Gracias Ahí estamos Ah, bueno También se fabrica su propia munición Seguimos escalando Madre mía Madre mía O sea, ni Batman ni nada, eh Qué miedo Me da a mí esto Tendré que saltar No hay otra forma Sí, sí Batman se fija en Lara Batman aprende De De la señorita Croft Joder Esto es un descansito Pero hay que seguir subiendo, ¿no? ¿Cómo va esto? O por aquí ya cabemos por algún sitio Así Cabe por estos huequitos Que cuando el juego quiere cabes Cuando el juego no quiere no cabes Eso me da mucha rabia Eso me da mucha rabia Esas pirañas no las han visto Y no sé por qué No me voy a quejar Pero no sé por qué Eran buenas Venga, la ciudad oculta Otra vez Vamos para arriba, muchacha Ole Qué cansancio Madre mía Y eso que yo no hago nada Que lo hace todo ella Ah, y te cambias Y ya está Y ya está Que la entrada a la muerte Es por ahí Vale Madre mía La naturaleza de esas cosas Realmente no importa Cuando te están persiguiendo ¿Quién habrá dejado Esas tallas de la garza Y el eclipse? Debo hablar de ellas Con un urato Esto está bien Y tenemos dos puntitos más Venga, va Y con el punto Ya no se va nada más Los jóvenes Están ahí los muchachos Claro que sí Vamos a Sobrescribir el primero Y llevamos un 32% del juego Creo que por hoy Por hoy Suficiente Por hoy Suficiente Que luego Luego saldremos Música Música